Picante, picante, te da la mejor barra libre de 10 a 12 de la noche Si, barra libre de 10 a 12 de la noche por solo 15 dólares 15 dólares Y como si fuera poco, tragos de tequila gratis toda la noche, toda la noche Y para que nadie se quede por fuera, después de las 12, 10 dólares hombres y 5 mujeres Ven a picante, ven a picante Y disfruta la mejor rumba crossover El mejor show de DJ en vivo Y las mejores promociones Picante, rumba, sin límites y sin fronteras